La mansión de Shakira en Miami Beach, está valorada en más de 10 millones de pesos. La colombiana compró la casa hace 22 años, y ahora ha llegado a vivir en ella. Shakira se mudó a una lujosa mansión ubicada en Miami Beach, de la cual es propietaria desde el 2001, donde continuará su vida al lado de sus hijos Sasha y Milan. Al nuevo hogar de la cantante colombiana se le conoce como North Bay Road, una mansión actualmente evaluada en 11 millones 648 mil. De acuerdo con la información del portal Top Ten Real Estate Deals, la residencia fue comprada por la cantante por una cantidad de 3.38 millones hace 22 años. Sin embargo, la propiedad ha aumentado de valor conforme el paso de los años. El espacio consta de un terreno de 8,708 pies cuadrados, tiene vista panorámica del paisaje e incluye sus propios muelles privados, con acceso al mar. Asimismo, se encuentra a pocos metros del Club de Golf de Miami. La construcción tiene dos pisos donde se encuentran distribuidas 6 habitaciones amplias y 8 baños. La propiedad tiene acabados de madera clara, una cocina remodelada que incluye electrodomésticos de gama alta, gimnasio con una sala de baile adaptada para la cantante, chimenea, garage para dos autos, piscina con barra de alimentos y una sala de entretenimiento. La entrada de la casa es de la puerta alta de fierro, con barreras altas que le permitirán a Shakira disfrutar de la privacidad. Los vecinos de la estrella colombiana en Miami Beach son Jennifer López, Matt Damon, Cher y Billy Joel. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión. Esperando haya sido completamente de tu agrado y la hayas disfrutado tanto como yo. Quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de los mejores videos. Gracias, hasta la próxima y chao.